La banda se oye tocando, ahí se encuentra el cadete, de gusto anda bailando y por botellas de remy la gente está celebrando La banda se oye, la banda se oye, la banda se oye, la banda se oye La banda se oye, la banda se oye, la banda se oye, la banda se oye La banda se oye, 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 la